La primavera después de este partido Después de este partido, Boca Viene Boca Que perdió El pasado domingo su partido Que venía imparable Juan le ganó Y obviamente le puso los pies sobre la tierra Digamos, volvió la realidad un poco Y Boca no puede cometer Los errores que cometió el pasado domingo Porque eso le puede pagar caro, pero Boca hoy con el empate pasa Boca hoy pasa Con el empate ante el Dinamo Que fue el último que llegó a metarse en el vagón O sea, hoy miraremos a Cruz Azul Frente a Puma En la liga de México, sí Cruz Azul frente a Puma Llegó y eliminó a Cruz Azul O sea Interesante Boca hoy Todo el terreno Ha sido parejo, completo Tiene su peleador Anolito Miranda Un gran equipo Pero De Argentina Porque tienen un equipo sólido Tienen experiencia Se conocen desde hace años En el colmío Y hoy Vamos a ver Un bocadero de este partido Saúl De la liga primavera ¿Qué tal? Se va Movimiento para Morelos Movimiento para Morelos Bueno, ahí están ustedes Escuchando la voz oficial De la aquí de la liga primavera Don Julio César En los micrófonos Llevándole a ustedes Segundo a segundo De toda esta transmisión De este partido De semifinal Entre Morelos Entre Morelos Y el Lince Morelos Vistiendo Uniforme Color Rojo Azul El Lince Vistiendo Uniforme Color Blanco En los últimos minutos El Lince Ha hecho dos buenas Anotaciones Muy buenas Anotaciones El último fue Un tiro de esquina 2 a 1 jugó 67 minutos El mexicano Cuantó 1 a 1 Y sigue ahí atrás En el fondo Con el Wuhan De los oltureños Maynor Figueroa Tomás Cedric Los dos están en la cola Creo que le lleva Dos puncitos más Con ese punto de ayer Crítico de Paulo Barrera Huesa Al equipo del Wuhan Que hoy juega Y se dana Va a dejar al equipo De Paulo Barrera En la última punición Pero Ya vamos a ver Tengo el calendario Y cuáles son los partidos Que juega hoy La Liga Inglaterra Que ayer se suspendió Casi toda Nieve Caer en toda Europa Y en Estados Unidos También en Canadá Y nosotros aquí Recibiendo la colita Pero ya gracias a Dios Va llegando El sol Sabroso Rico Como lo decíamos Hoy al sol Cuatro veces Miramos que va saliendo Ya la mañana Y tenemos que ir a trabajar Ahí mamá ¡Ay mamá! Pero hoy ¡Ay! El sol es bienvenido La Liga Primavera Señor Rayos de Sol Venga para acá Aprente Salga con todo su esplendor Cuenta toda su gloria Ya que el sol Da gloria a Dios Taña Imagínate usted Los animalitos Le dan gloria a Dios En gloria a papá Dios Que nos hizo Dice el chanchito ahí El pato también Aleluya Y el hombre le dio Es darle gloria a Dios Creéndose que es tarzal El hombre de la selva Cuando Le aparece ahí Guarangután Le aparece un mozo Le aparece León Ahí es mamá Ahí es Cuanto Esos rugidos No pueden acercar Pero peligro Pelito 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 Llega Pelota al área Y va Gracias Pelito 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 una expulsión de la primera parte del equipo de guardarlos casi, se podría decir, y abrió una rentija, una cobertura muy bonito, y ahí se aprovechó, jugó a un partido inteligente la segunda parte cuando se está filtrada bien atrás ahí va cortando Pablito Pablo Salón de Pialo se saca de banda de recuerdo si se va a casar tiene un cumpleaños lo que vaya a celebrar en el salón primaria bienvenido ahí está Grandote y diez personas sentadas bueno, ahorita ya está en el hospital con este frío, pero en todos los hierros, pantalla gigante, hubo video cámara, video video coreografía, el pastel, invitado Tremenda parada ahí el arquero fenomenal fenomenal parada en los goles lo han dejado como dicen huérfalo de ayuda y el hombre no tiene nada que ver en realidad esos dos últimos goles fueron muy buena producción del lense muy bien edgar lito lópez jimmy buena penosa ahí va ganando la penosa ven morenos José Olayo balón ministrado peligro peligro no le sale nada hoy a morenos nada ni la chula ni los ratones blancos aguanta aguanta no ni blanca nieve ni los siete naritos nada le sale a morenos hoy hasta el lince que todo el primer tiempo tragó saliva sufrió estaba enfermito pero la segunda parte se levantó está clasificando vamos a ver contra quién le va a tocar después ahí vamos a ir haciendo ya el recuadro estadístico cómo va a dominar quién le va a tocar al lince está clasificando contra el trasacero atrás Pablo chimi que entra en la segunda parte a darles un poco más de salida más de toque más creatividad cuando peligres en buena ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene bueno buen servicio vamos a ver de primera bien el pase pero mejor edwin el catracho mejilla sentó edwin ahí en el área porque esa pelota era peligrosa ayer Barcelona volvió a recetar su tercera goleada 5 goles o sea Valencia o Real Sociedad Valencia creo que fue sí Valencia le metió 5 Barcelona 5 a 1 español ayer 5 a 1 en el clásico catalán 5 otra vez y por si fuera poco la cereza del pastel se la puso a Real Madrid que le hizo 5 y hacerle 5 al Real Madrid eso es toda una hazaña como andan los de la manito si los de Barcelona levantan la manito si los de Barcelona 5 sí todo fútbol loco fueron del partido del Inter Real Madrid de Real Madrid Barcelona una final imagina sí la revancha también de Inter Barcelona porque hay que recordar que Inter le quitó a Champions a Barcelona como le dolió a Barcelona Mourinho ese partido lo jugó inteligente amarró a Barcelona no se abrió y le ganó a Champions así que trans mérito de Mourinho que dijo ayer en 2010 no se daba del 1 al 10 10 puntos sino se daba 1 y bueno así es Mourinho controversial grande pero hay veces hablar además ¡Muyo Pelino! es buena es buena ¡Qué golazo! golazo del equipo de Morelos 3 a 1 bueno ahí está el Morelos gran jugada del campeón el Chepio Layo ha notado un golazo dejando rivales abriendo con la cerradura que tiene la ganzúa maestra toda la zona defensiva y de Pusky para adentro 3 a 1 le ajustará Morelos cuando no había salido de la cancha del equipo del Inter el jugador del Pepe Layo que hoy ha jugado un gran partido del Pepe ha tenido no las ha metido se la viene ha metido también el partido pero ha sido incisivo ha tenido colmillo ha tenido arrojo y valiente en el área y hoy no destacamos a nadie a nadie todos parejitos que hoy ¡Qué delicia! que el único que dice un poquitito ahí peleando todas jugando bien pero no podemos destacar ahora cuando tuvo que alrestarlo tuvo que tener capacidad por la parte mayor creo que se va a sacar un poquito más bueno ahí va ahí va que el Cristian Cristian Capitán Caligro el enano le pegó le pegó el enano José Román gran jugador pero no ha reventado José Román los primeros partidos este hombre demostró potencia agresividad ha traído ya ha sido ese jugador distante ya en los últimos partidos vamos a ver si levanta en la liguilla aquí es donde los jugadores tienen que ponernos todos para llegar a ser campeones si se pierde la copa será por otras cosas pero lo importante es salir insatisfechos que hay que darnos todo todo otra pelota para el campeonayo a a a a chefe ahí está cobertura defensiva del panza Israel se barre tiro esquina ay 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 tiro esquina peligro puede ser vamos a ver peligro vamos a ver cuidado si cae un gol de Morelas en ese tiro esquina y yo me voy para la casa tengo 40 de temperatura ya se me acabaron los limones el jengibre la miel toda la saliva vamos a ver peligro 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 balón a media altura no malo el servicio se perdió buena oportunidad ahí Morelos que reitero felicitamos ahí a toda la gente los blancos los blancos a sus hijos pero es primero es el líder este segundo tiempo ya pero primera primera edición yo creo que esa era sí y aquí en esta liga los apreciamos mucho es una gente humilde una humildad muy linda la de la familia pero una virtud que yo le pido a dios todos los días padre dame humildad señor aquí también se carácter fuerte cada día y es una virtud bonita cuanto peligro y vamos y la paciencia unida a la tolerancia ser tolerante son dos grandes talentos que Dios tiene para la gente que se unía y para Dios el que se humilla es más grande que el soberbe Dios dice que desecha y mira de largo el soberbio de corazón cuando el árbitro dice Don Bruno Miaoro que le va en boca que acabó la historia Morelos, que con el empate pasaba hoy la vida le jugó una mala pasada y obviamente dice que estaba herido sin fuerza temblando se levantó de la ceniza gana 3 a 0 nadie lo creía en el primer tiempo